Si en una partida de rol Tienes que ir al lavabo Eh, tíos, hagamos una pausa Que tengo que ir al meódromo Si de pronto se va la luz ¡Eh, tíos! ¡Que me habéis apagado la luz! Prepárate para lo imposible Paredes de piedra, columnas, oscuridad ¿Pero dónde estoy? Un castillo desconocido Monstruos despiadados Jefes gigantes Armas y equipo Magía y hechizos Crea tus propias pociones Hoja de personaje Mascotas Misiones ¡Háblame, oh gran espíritu! Y mucho más en... Un epic Un epic